El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que su gobierno está listo para lanzar un ataque militar contra objetivos concretos en Irak y evitar el avance de combatientes radicales sunitas. En los últimos días hemos posicionado efectivos militares estadounidenses en la región. Debido al aumento de recursos de inteligencia, esperamos más información sobre potenciales objetivos vinculados al Estado Islámico en Irak y en Levante. En un futuro estaremos preparados para llevar a cabo acciones militares concretas y precisas, cuando consideremos que la situación en el terreno lo requiera. Washington anunció que se está preparando una comitiva de 300 asesores militares para analizar cómo entrenar y equipar a las fuerzas iraquíes. Sin embargo, insistió en que tropas estadounidenses no volverían a combatir en Irak dos años y medio después del retiro militar de ese país.